Música Hola que tal amigos, soy Alexo y sean todos bienvenidos a Mundo Alexo Hoy estoy feliz, 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 alegre, alegre, alegre La razón es porque he creado un juego en tan solo un día Así como lo oyen, un solo día para crear un juego El juego se llama El juego se llama temporada de lagartos Se trata de una persona que está en un desierto Y tiene que eliminar varias lagartijas El reto más grande del juego es después de que pasan las 100 lagartijas muertas Porque va a haber una sorpresa muy genial Bueno, ya basta de estar hablando tanto y veamos que sucede Bueno amigos, como pueden ver aquí está el hermoso menú Me quedó pero exquisito, me quedó hermoso Miren como está ese tablón colgando Las serpientes caminando de un lado a otro Los cactus, las palmeras, miren las palmeras No sé si se dan cuenta pero hay un movimiento apenas notable Como una suave brisa Pues en esta ocasión no utilicé la ilustración sino que utilicé la fotografía Utilicé recursos fotográficos y los edité en Photoshop para dar un efecto más de realismo Como pueden ver hay una especie de mira Que es nuestro control, lo controlamos con el mouse Aquí abajo dice desarrollado por Carlos Alejandro González Alexo, 15 de agosto del 2015 Vamos al instructivo Como pueden ver podemos movernos con las teclas WASD Normalmente se usan para shooter Este es un juego así, parecido Disparamos con el botón izquierdo Hacemos zoom con el rotor del ratón Y aumentamos nuestra velocidad No de disparos sino la velocidad de correr del personaje Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar de una vez Ya no quiero estar aburriendo Esto no es un tutorial Ok Vamos, vamos Oh si, ya empezaron Miren, aquí pueden ver el zoom en acción Al darle a la bolita Aquí ven la rapidez Están saliendo las lagartijas Llevo apenas 5 lagartijas 96 puntos Ok Tiene un sistema de pause Juego pausado Perfecto Ok Aquí vamos, aquí vamos Ahí nos llevo 21 Recuerden que la sorpresa del juego lo más espectacular Lo van a ver cuando se llegue a la lagartija muerta número 100 Miren, miren lo hermoso Miren que realismo Miren Ahora zoom aquí Ok Hermoso Me quedó espectacular Miren ese piso rasgado Así que todo Desértico Si se golpean Con una lagartija los lastima Pero también un cactus El cactus Como puya también nos quita vida Como pueden ver Y bueno No quería mostrar esto Pero ya 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 Llegamos a ese punto Si le disparan un cactus Posiblemente Posiblemente no Te va a salir una vida Tienen un botón de reset Y hayamos 62 lagartijas muertas Oh si 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 Mirenlas Casi llegamos a la número 100 Oh no Estoy arreconado Ok, ok, ok Vamos bastante bien 84 Vamos a corretear Para ver qué pasa Para ver cuántas reúno Sin matarlas Oh oh Creo que moriré Ah Morí Morí a propósito Porque no quiero enseñarle La super sorpresa Entonces bueno Como pueden ver Tengo 0% de vida En esta ocasión Logré obtener 1032 puntos Matando a 86 lagartijas El juego está precioso Está bastante bien Para hacer un juego Hecho de un solo día No está nada Pero nada mal Ya saben Voy a dejar el link En la descripción Del video Temporada de lagartos Temporada de lagartos Es un juego Solamente para pasar el rato No es muy largo Pero si es bastante Entretenido Jueguenlo En la descripción del video Dejaré el link Para que lo puedan jugar Ni siquiera tienen que descargarlo Ya que es De navegador Después de que pruebes El juego No olvides dejarme Un comentario Con tu opinión Aquí en la En la descripción Del video Quería mandar Un saludo especial A todas aquellas personas Que su nombre Empiece por la letra M La razón Por que escogí la letra M Es porque mi canal Se llama Mundo Alexo Si te gustó el video Dale me gusta Compártelo en las diferentes Redes sociales Para que todo el mundo Pueda probar el juego Si no estás suscrito A mi canal Que esperas Es totalmente gratis Bueno chicos Eso fue todo por hoy Y esto fue Mundo Alexo Ok Ok Ponle pausa Ponle pausa Mejor se llama Temporada de lagarto Sale Mierda Que demás No lo quitaste No lo quitaste Ya no lo quitaste De la LOOK Y ya Gracias.